Una fiesta total lo que se está viviendo acá en el emblemático noble de Barranco porque hoy es la fecha central del día de la cultura afroperuana porque se está conmemorando el nacimiento del principal difusor de la cultura afroperuana que es Nicomé de Santa Cruz. Vamos a caminar por este espacio para poder mostrarles la magia y la fiesta que se está viviendo en este punto. Aquí están todos comiendo, tomando algunas bebidas mientras aquí están los artistas, los músicos. Está Rosita Guzmán que nos está deleitando, nos está deleitando desde las 9 de la noche con su mágica voz. Aquí está la siguiente canción. Vamos a comenzar acá con las personas. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo está? Muy, muy especial. Un momento muy especial, muy emotivo de la música afroperuana. ¿Usted de dónde viene? Desde La Molina. Desde La Molina. ¡Genial! Vamos a seguir conversando acá con las personas. Caballero, a usted lo veo disfrutando bastante. ¿Cómo está? ¿Desde qué hora está acá? No, estamos acá desde las 9, 9, de las 9 de la noche. Sí, bueno, el maestro de Cerro me invitó a participar, ¿no? Como tocando los instrumentos musicales. Y es un espectáculo espectacular, un espectáculo de primera, ¿no? ¿Ya se levantó a bailar? No, no, sí hemos bailado y aparte hemos tocado. Hay tocado también la campana, la carraja con el maestro. Pero quien sí está bailando, ojito por acá, quien sí está bailando, acá vamos a conversar con las personas para poder consultarles, caballero. ¿Usted sí lo ve aplaudiendo, bailando? ¡Hola! ¿Cómo les hemos pasado? ¡Súper! Imagínate, Rosa Guzmán, Alfredo Valiente y el señor Linares, Coco Linares. Además está la hija de Rosa Guzmán, Mariela Fonseca. Espectacular, simplemente espectacular. Un martes precioso, ¿ah? Caballero, claro que sí, definitivamente la música acá que se está viviendo es realmente espectacular. Y vamos en este momento, por favor, caballero, mientras celebramos el Día de la Música Afroperona. A ver, unos pasitos por favor. Va, 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 dos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, grito! ¡A la cámara, dos. ¡Ay, ay! Tema de Caitro Soto, tremendo afroperuano, hoy es el reconocimiento a la raza afroperuana que tiene en nuestro país, la mitad del país a su lado, porque todos somos descendientes de los afroperuanos. Gracias. Así es, de cierto, todos somos peruanos y cómo no poder celebrar esta cultura tan rica como es la afroperuana, de verdad que nuestro querido cajón peruano, nuestro festejo, uy no, de verdad que estoy, quisiera ahorita transportarme a esa fiesta, de verdad. Si quisiera, mira, nos damos la mano y nos metemos por la pantalla, estar ahí es una fiesta rotunda, el bailar, esta es una música que siempre te incita a bailar, la letra de sus canciones son buenísimas. De verdad que nuestra cultura o la música peruana, la cultura afroperuana, esta cultura tan maravillosa que llegó para envolvernos, disfrutar, siempre te invita a la fiesta. A mí este tema, lo tengo que decir, me invita a bailar, a tomar, a disfrutar, a todo, a todo. Y alguien no quiere disfrutar, así que Adriana ahí está disfrutando.